El mes de abril versus marzo hubo una disminución de las exportaciones de metal, se debe que han sido afectados por la baja de los precios internacionales y obedece a la situación que vive China ante la pandemia. A pesar de las dificultades, se han exportado más de 7.000 toneladas en abril y marzo unas 9.000, dijo Gianni III de dicho sector. Los puertos están cerrados debido al brote que ellos tienen de coronavirus, que si lo vemos en cifras porcentuales, pudiéramos decir que es muy poco, 1%, pero si ya lo vemos en cifras puntuales, pues ellos son miles de millones de personas y obviamente un 1%, cuando son más de 1.500 millones de personas, es una cifra bien significativa. Más de 7.000 toneladas y el mes anterior, o sea, en marzo, perdón, estuvimos sobre las 9.000, lo que quiere decir que tal vez se está reteniendo un poquito versus a la baja en algunos de los precios. Tercero también dio a conocer que tienen mercados alternos. Tenemos mercados alternos, está Centroamérica y otros países como Estados Unidos, sin embargo, a esta situación no solo es el tema de la baja en los precios del metal o de los materiales en sí, sino que también afecta la situación o el problema logístico que tenemos post pandemia, debido a que el alza en los fletes para nosotros como exportadores de metales es un factor que incide mucho en los precios que se van a dar. Pues un flete que antes pudieras conseguir en 1.000, 1.500 dólares, ahorita llega hasta 6.000, 7.000 dólares. Entonces eso hace también que la exportación se vea afectada y obviamente pues en buen nica del mismo cuero salen las coyundas. Noticias 12, Darlen Tellez.